Algo que preocupa a Lukashenko y a Vladimir Putin es que el grupo Wagner quiere avanzar hacia Polonia. Según el dirigente de Bielorrusia, asegura que los mercenarios estacionados en Bielorrusia han pedido permiso ya para atacar Polonia. Y es que el día de hoy, durante una reunión con el dirigente Vladimir Putin y el mismo Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, aseguraron que los combatientes del grupo de mercenarios Wagner se mantienen en el centro de Bielorrusia. Pero ya algunos del grupo Wagner se han acercado apenas a 500 metros de la frontera con Polonia. Dice, quizás no debería decirlo, pero lo haré. Nos han empezado a inquietar los Wagneritas, o sea, el grupo Wagner. Queremos ir a Occidente, denos permiso, dicen. Yo les digo, ¿para qué quieren ir a Occidente? Para hacer una incursión a Varsovia, dice, contestan. Lukashenko afirmó esto al comienzo del encuentro, junto con una sonrisa frente a Vladimir Putin. Como quien rinde un control ante su superior, Lukashenko se veía como básicamente, pues sí, básicamente como si estuviera con su jefe. Lukashenko pues dijo que quería que le ayudara con el grupo Wagner para que no quisiera irse a Polonia. Y es que ahora mismo se sabe que miles de estos mercenarios están en Bielorrusia, ya entrenando a las tropas bielorrusas, pero también acercándose hacia Polonia. Aseguran soldados polacos que han visto a soldados apenas a 500 metros, incluso volando aviones muy cerca de Polonia. La aparente razón de ese mal humor es que los mercenarios que combatieron en Bakhmut contra unidades ucranianas equipadas con armamento occidental que llegó desde el aeródromo polaco traen mucho resentimiento a Polonia. Y eso sería uno de los pretextos por los que el grupo Wagner quiere ir a atacar ese país. Evidentemente ese ataque metería en problemas directamente a Rusia y a Bielorrusia. El hecho de publicar esta situación muestra el descontrol que tienen del grupo Wagner que básicamente puede hacer lo que quiere aparentemente. Wagner afirma tener ahora mismo a 25 mil mercenarios listos, a los que se suman también otros heridos que están en recuperación aproximadamente de 10 mil que estarán entrando en acción en unos días más, semanas tal vez en lo que se recuperan. Pero vamos a otra información importante. En otros asuntos también interesantes de lo que está pasando en el tema internacional, déjenme les platico otros asuntos, pues también de tema del conflicto en Ucrania. Asegura a Ucrania que hay unos 5 mil mercenarios del grupo Wagner que están siendo desplegados rumbo a Bielorrusia. Otros más que se le van a unir. Asegura el servicio estatal de la Guardia de Fronteras de Ucrania, en unos 5 mil mercenarios de la compañía paramilitar rusa, han sido desplegados también en Bielorrusia. Al principio, cuando los grupos de mercenarios comenzaron a entrar a Bielorrusia, su número se estimaba primero en cientos. Ahora aseguran que son 5 mil y el grupo Wagner dice que tiene en su totalidad 25 mil hombres listos para luchar. Ucrania está haciendo todo lo necesario para cumplir el riesgo real y garantizar la seguridad fiable debido a la presencia de mercenarios en un país vecino. Enfatiza que la frontera de Ucrania está siendo fortalecida en toda su longitud y reforzada con todos los medios necesarios. Los comandantes de las fuerzas conjuntas, por parte del teniente general Sergei Nayev, dice que las acciones del grupo Wagner en Bielorrusia tienen como objetivo ejercer presión psicológica e intimidar a la población ucraniana y también a la población polaca. Pero no debemos dejarnos, no debemos dejarnos intimidar, dice, porque sabemos lo que tenemos que hacer y estamos haciendo todo lo posible para garantizar que las fuerzas del reconocimiento y sabotaje de enemigo no puedan operar con éxito en el territorio de Ucrania, en particular en dirección a Kiev, en la zona de Chernobyl, habría dicho en un comunicado por parte de las fuerzas conjuntas. Vamos a otro asunto importante. Miren, pues vean esta formación bastante curiosa que se presenta en un poste en forma de triángulo. Obviamente llamó mucho la atención este tema. Los sectores del sombrío y el algodón en Chile también se están presentando incendios. Estemos ahí atentos con ese tema. El mal tiempo en Italia generó este fenómeno del cual se puso color verde todo el ambiente. Como pueden observar, fue un fenómeno que sorprendió a muchos. Una imagen pues difícil de olvidar. En otros asuntos también importantes, déjenme comentarles que los incendios forestales en Grecia han continuado. Ya se habla de 30 mil los que han tenido que salir de ese país, principalmente turistas. Y también, bueno, pues 18 áreas que ahora mismo han tenido que ser evacuadas. Estamos hablando de que han tenido que enviar vuelos extras, aviones extras, para poder sacar a toda la gente. Y es que esos incendios, más la temperatura que está esperada para estos próximos días, donde todos los días reportan 45 grados, pues ha sido parte de lo más sorprendente. Estas han sido algunas de las imágenes donde todo está color rojo. Las afectaciones todavía no las contabilizan, pero pues el problema es grande. Hay órdenes de evacuación emitidas para partes de Corfu. EasyJet está realizando vuelos de repatriación al Reino Unido y mañana enviarán más aviones. También asegura que son 30 mil personas evacuadas. La mayor operación de ese tipo en Grecia. Aerolíneas Jet 2 ha cancelado los vuelos en Rodas. Y pues bueno, mucha gente se tuvo que refugiar precisamente en los aeropuertos. La ONU, por otro lado, acusa este fin de semana a Rusia de poner en riesgo la seguridad alimentaria de los países en vías de desarrollo. Dice con su decisión de retirarse de los llamados del Acuerdo del Mar Negro y los repetidos bombardeos en los últimos días a los puertos de Ucrania. Estos son zonas civiles y que afectan la salida de los alimentos que van a países en desarrollo. Los acontecimientos de la última semana son solo los últimos desarrollos de la guerra sin sentido de la Federación Rusa contra su vecino. Una guerra cuyas consecuencias se sienten alrededor del mundo, dice la jefa de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, Rose Mary Di Carlo. Di Carlo también asegura ante el Consejo de Seguridad que el fin de los acuerdos del Mar Negro y los ataques a puertos cruciales no harán más que agravar la crisis. La nueva oleada de ataques contra puertos ucranianos puede tener un gran impacto en la seguridad alimentaria global, en particular en los países en desarrollo, según dice la diplomática. Jefe humanitario de la ONU, Martin Griffith, recalcó que la ruptura de ese pacto plantea enormes problemas para las naciones vulnerables, sobre todo para África y para el Oriente Medio. También dice los precios globales, los precios del trigo y otros granos y cereales han estado disparándose en su precio. Esto podría afectar también al tema de la inflación en diferentes partes del mundo. El Partido Popular en España habría ganado las elecciones, pero no tiene mayoría absoluta. Tendrá que establecer algún tipo de colaboración con otros partidos. Las urnas habían cerrado a las 8 p.m. hora local y esto pues vamos confirmó lo que habían dicho las encuestas que le daban el favoritismo o su favorito, digamos, a las encuestas. Parecía ser el PP. Bueno, pues así parece ha sido. España habría votado el día de hoy en las elecciones anticipadas que estuvieron marcadas por un calor extremo, por cierto, y que ya arrojaron los resultados, los primeros resultados que indican los hundeos con casi el 100% de los votos escrutados. El Partido Conservador, el Partido Popular, el PP, liderado por Alberto Núñez, ganó por delante del Partido Socialista y actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pierde el presidente actual, Pedro Sánchez, y el PP obtiene 136 escaños por 122 del PSOE. Ante la ola de calor que se está viviendo ahora mismo, se está investigando más acerca de los océanos. Aseguran que las olas de calor marino son cada vez más intensas y sobre todo persistentes. Los efectos de estas olas de calor aseguran son notorios sobre los ecosistemas protegidos y tienden a ser más persistentes, alcanzando valores de temperaturas de agua de 30 grados centígrados. Asegurando que, bueno, sí hay soluciones, pero hay que trabajarlas en conjunto a nivel internacional. Los efectos de las olas de calor marino son notorios. Los ecosistemas, como les digo, empiezan a tener problemas y la NOA asegura. Estas olas de calor son periodos de temperatura oceánica totalmente anómalas y que sobre todo son persistentes, que pueden tener importantes repercusiones en la vida marina. Así como la NOA y diferentes servicios de meteorología e investigación del mundo, han estado alertando sobre todo estos últimos años que lo que pasa en el mar está empezando a hacer estragos en muchas zonas. Atentos con ese tema, estaremos, bueno, reportando los estudios más importantes que salgan al respecto. Te recomiendo este video y agradezco que estés aquí con nosotros. Acuérdate de darle click a la campanita. Si estás suscrito pero no está el click de la campana, pues no te van a llegar los videos. Así que dale click a la campanita y nos vemos en el siguiente reporte. Hasta pronto.